Una fiesta arcoiris con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Nuestra fiesta tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¡Cierto! ¡Es el azul! Una fiesta arcoiris con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Hermanita tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas, como las bananas Una fiesta arcoiris con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris, todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Una fiesta arcoiris con coloridad y versión ¿Cuál es tu favorito? Difícil de decisión Me encantan los colores Tu hermanita salen a pasear Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Perrito y hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Perrito vino a recoger Las piezas en el estante Hay que poner Un desordenado Monito desordenado Recoge esos ositos Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo Con una canción Tus libros Rayones Y ositos también Ya limpio y ordenado Se ve ¡Qué bien! Monito ordenado Monito ordenado Monito, monito Y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer Un rompecabezas Con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¡Uno, dos, tres! Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas Estaremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo ¡Uno, dos, tres! Unen las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo ¡Uno, dos, tres! El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo ¡Uno, dos, tres! El sol ha dejado de brillar La luna y estrellas brillan ya Osito, puedes abrazar Es hora de ir a descansar Monito, vete a acostar En tu camita Entra ya Cierra tus ojos sin espiar Contar bananas Te dormirá Un, dos, tres, cuatro, cinco Tanta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas bailan sin vara Cinco bananas Flotando estar Cuenta mientras Volando un fan Acurrucarse Y a descansar Pronto dormido ¿Cuánto estarás? Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas bailan sin parar Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar A acurrucarse Y a descansar Monito ya dormido Estás Ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los cangrejos en la playa Saludan, saludan, saludan Los cangrejos en la playa Saludan a la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los alfines en la playa Saltan y nadan Saltan y nadan Saltan y nadan Los alfines en la playa Saltan y nadan A la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran y giran Con gran velocidad Perrito, hermanita Y monito Rápido Las ven pasar De camino A la playa Tendrán mucha Diversión Y en el camino Ellos cantarán En el brillante Sol Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Tendrán y nadan Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a casa Vámonos Sobre ellos vamos a aprender De los animales Aprender Un, dos, tres ¡Vamos! ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar ¿Quién le hace así? El león ruge ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? ¡Oz, oz, oz! ¿Quién le hace así? Una foca, bebé ¿Quién le hace así? ¡E, e, e, e! ¿Quién le hace así? ¡Oveja es! ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender Más quiero aprender Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Pocas, bebés Y ovejas Todo en el zoológico Aprendamos el ABC en inglés Aprender el ABC Bonito canta Tú también Aprender el ABC Bonito canta Tú también A, B, C D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Te aprendiste el ABC Vamos juntos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Money no lo lograste Otra vez y vámonos Pero ahora rápido A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Money no lo lograste Ahora las letras sabes bien A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño Traigan ya Vamos La playa Muy cerca está Vamos Traigan pala y cubeta Castillos hoy Castillos hoy Vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero que trae El sol te protegerá Del agua salí frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Vamos todos A la playa iremos hoy Es un sueño A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa iremos hoy Si tú abrázalo Hermanita a dormir Hermanita a dormir Salió la luna Ve a dormir ¿Qué usamos para dormir? Pijama favorita Que sigue en nuestra lista Cabello y dientes cepillar Toma el cepillo Toma el cepillo Hazlo bien Dientes listos Luego tu cabello Y a dormir Vámonos Hermanita a dormir Ya viste que hora es Tu pijama Y a dormir Ya viste que hora es Sacepillar Y peinar Toma tu osito Abrázalo Hermanita a dormir Salió la luna Ve a dormir Pijama, cabello y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuentos geniales Sin igual Castillos y tierras mágicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita a dormir Ya viste que hora es Tu pijama Y a dormir Ya viste que hora es Ya todo Se acabó Toma tu osito Abrázalo Y con un besito así Di buenas noches Y a dormir Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces pueden atraparlo? Muy bien Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos ¡Woohoo! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos Tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón Cinco veces Perrito y monito Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien Ya casi Perrito y monito Lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Son cinco Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Muy alto el balón Vamos a lanzar Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar No dejes que el suelo vaya a tocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Láven 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 El auto ya El auto hay que tallar Láven ya mucho lodo Hay Lodo hay Lodo hay La cubeta hay que llenar Láven Láven Laven, laven, laven el auto ya No se olviden de tallar, de tallar, de tallar Cuando el lodo quiten ya Laven, 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 laven el auto ya Limpio está, hip, hip, hurra, hip, hurra Es genial, pero los hermanitos sucios están Laven, laven, laven Baño, baño, a bañar Perrita, date un baño ya, baño ya, baño ya Todo el lodo hay que tallar en el baño Baño, baño, a bañar Hermanita, bañate, talla todo muy bien No olvides salpiciar, date un baño Baño, baño, a bañar En el baño salpicar Baño, baño, a bañar Ballar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya, limpios ya Divertido fue lavar y salpicar Nos preparamos para salir Hace un picnic bajo el sol Pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta, todo se arruinó No, hermanita, estaremos bien Dentro también habrá diversión Con la tormenta, ¿qué se puede hacer? En la sala un picnic, hagamos Hacer un picnic aunque lleva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque lleva Picnic en la sala, pues seco está Uno, dos, sándwiches hay dos Tres, cuatro, manzanas son Cinco, seis, zanahorias des Siete, ocho, hay fresas en tu plato Manzanas rojas, qué ricas son Con zanahorias para tu salud Y las bananas me gustan también Qué tal unos coloridos sándwiches Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala, pues seco está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Contamos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Hacer un picnic aunque lleva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque lleva Picnic en la sala, pues seco está Tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis ¡Gracias!